Vamos a hablar sobre la población panameña, su estructura y su distribución. Primero, ellos están compuestos por pueblos indígenas. Algunos de estos pueblos indígenas son los gunas, que los gunas habitan en la comarca de Mandugandí, Guargandí, Mandugandí, y viven también en las archipiégalos de las mulatas. Ellos conservan sus costumbres, sus tradiciones, sus vestimentas. Otros son los enveragunán, que los enveragunán vienen provenientes del Choco, en la provincia de Colombia. Estos viven a orillas del río Chagri y otros en la provincia de Daría. Ellos también conservan su lenguaje, sus vestimentas. Otro grupo son los nasus. Dos nasus viven en la parte occidental de la provincia de Boca del Toro, a la orilla del río Terib. Ellos se caracterizan por la danza del tigre y la serpiente. Otro tenemos los bogotas. Estos se localizan en pequeñas comunidades en la provincia de Boca del Toro, Iberagua. Se destacan por la confección de sombreros, cestas, motetes. Y otro que tenemos son los bri-bri. Es un pequeño grupo indígena que habita más cerca de la frontera con Costa Rica. Se destaca en la pesca, la cacería y la agricultura. Otro grupo tenemos son los hispanos indígenas. De los hispanos indígenas surgió el mestizaje. Recuerden que el mestizaje es de la unión de los indígenas con los europeos. Otro grupo tenemos los afrocoloniales. Es la población descendiente de la etnia negra que venían de África. Ellos llegaron a Panamá para la construcción del ferrocarril y del canal de Panamá. Otro grupo tenemos los afroantillanos. Están componiendo por los descendientes de los grupos de las antillas, quienes arribaron a Panamá también para la construcción del ferrocarril transímico y el canal de Panamá. Estos se localizan en las ciudades del ferrocarril entre Panamá y el Caribe y Colón. O sea, de Colón. Y una minoría étnica que son ya los chinos, los árabes, los japoneses. Panamá está destruido de una forma desigual. Hay unas zonas muy pobladas y otras zonas menos pobladas. Estas se deben a las migraciones. Que recuerden que las migraciones se dan de un lugar a otro lugar. Con una persona se mueve de un lugar a otro. Hay migraciones internas y externas. Las migraciones internas son las que se hacen dentro del mismo país. Por ejemplo, las personas del interior vienen a Panamá por mejora de salud, educación, vivienda. Y la externa, donde salen del país. Van hacia Estados Unidos, a Cuba, a México. Por mejora de calidad y mejor de educación. Más se van por la 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 educación.